La cadena con la cadena se quito y me cuida cuando salgo Cuando se arrodilla gente me parece que torando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca el rey Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te amo con el spray Me lloran y me quieren como a que voy y me ley Y dime algo Si yo me muero y tal vez no me salgo Pero si tienen cuatro baby yo tengo seis Y tú que ley Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te amo con el spray Me lloran y me quieren como a que voy y me ley Si, como a copi Ese culo sabe que es party Tiene ropa ti como Mike y sin money Que no me muero sin la puta de choli Cabrón yo no hago caso Tengo mis sacas en el brazo No quiero conocer abrazo La envidia tuya por el picho me la paso Y muchas ropa rina pero te eres fake Y todo está de abarico como a los tres seis Cabrones conmigo te tienen que bajar Si, la cuba, la cuba, la pregunta, la pide Yo no hago caso Tengo mis sacas en el brazo Y no quiero conocer abrazo La cabina con la cara de Jesucristo Y me cuida cuando salgo Cuando se arrodillan que te vi parece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca el rey Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te amo con el spray Me lloran y me quieren como a que voy y me ley Y dime algo Si yo me muero Y tal vez no me salgo Pero si tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca el rey Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te amo con el spray Me lloran y me quieren como a que voy y me ley Corrían la gorda gente y la retro doce Cuando se leen el no es pese Y le dan pausa pero la movie sí que en play Estos cabrones a mis flores dieron copy y paste Los diamantes pa' o cero Las mujeres mangan el culo como si fuera un putero Dele no lo haces el primero Que lleva chateando el bill por el cabrón año entero Dele po' Cuchiquen, cuchiquen Mano el bitch y todo por lo mío Aquí te estrellamos con mi seco Con el canal tengo una baby Que hace macho que to' el only fan Y cuando me agarre el peine le meto un culetazo Si tu novio no te la me culo Que te llena el tanqueazo Dos relojas en un brazo Y la envidia tuya por el picho me la paso Tengo con la cara de su cito y me cuido cuando salgo Cuando se arrodillan y te vi parece que to' rato Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te vamos a comer, let's play Me lloran y me quieren como a que voy y me ley Dime algo Si yo me muero y tal vez no me salgo Pero si tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te vamos a comer, let's play Me lloran y me quieren como a que voy y me ley Me lloran y me quieren como a que voy y me ley Me lloran y me quieren como a que voy y me ley Me lloran y 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 me